Performance es la solución para la alimentación de sus caballos. Productos especialmente formulados para sus potrillos, yegos y caballos en ejercicio aseguran el aporte de los nutrientes para cada una de las etapas de su desarrollo. Performance es el alimento oficial de la Federación del Rodeo Chileno. Si usted es federado, solicite el cupón de descuento del programa de beneficios y úselo en los distribuidores adheridos. Performance, el alimento que sus caballos necesitan.